Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas valor absoluto de un número el valor absoluto de un número lo representamos con unas barras verticales modelo 1 valor absoluto de 7, 7 modelo 2 valor absoluto de menos 7, 7 observando el modelo 1 y el modelo 2 vamos a definirlo entonces el valor absoluto de un número que es el mismo número expresado positivo eso es todo modelo 3 tengo el valor absoluto de esta suma 3 más 2 me da 5 valor absoluto de 5 que es 5 y el modelo 4 menos 6, menos 2 menos es una deuda entonces debo 8 por eso el menos menos 8 valor absoluto de menos 8 8 con esto damos por terminado el concepto de valor absoluto de un número es muy puntual y muy práctico los invito para que se suscriban compartan el video y le den like y le den like y y y y y y Gracias.